Muchas gracias por seguir con nosotros su programa Tu Opina CDN. Recibimos la llamada del pueblo dominicano, pero también las opiniones y las denuncias de manera presencial. De hecho, tenemos aquí un ciudadano, un televidente que se ha personado a los estudios su nombre. Bienvenido, que lo trae por acá y el país le escucha. Gracias, Félix, por la oportunidad. Mi nombre es Leonidas Rodríguez Almonte. Vengo a denunciar una irregularidad que ha hecho el CEA con un terreno que yo compré allá en Boca Chica. Fui víctima de un secuestro y un atentado, tanto yo como mi familia, por una tierra que yo tengo desde el 2001 hasta esta fecha. Es decir que yo le mandé una intimación al CEA porque tiene una irregularidad grande conmigo. Y cuando me designaron un agrimensor allá, nos estaban esperando un grupo. ¿Qué cantidad de terreno tiene usted en Boca Chica? 4.316 metros. ¿Cómo lo adquirió eso? Comprándose la al CEA. ¿En qué tiempo? ¿Qué año? En el 2001. ¿Esa era la administración de...? ¿Quién era el director cuando eso? En el gobierno de Hipólito Mejero. ¿Qué le costó eso a usted? Eso sale por un millón y pico de pesos. ¿Y entonces ahora no le quieren reconocer su terreno? No, yo fui a Boca Chica. Boca Chica es un desorden lo que hay. ¿Quién es el dirige del CEA en Boca Chica? Rudy Martínez. Es un desorden lo que hay. ¿Cuál es su llamado y su pedido? Que el CEA resuelva la situación mía, ya que yo pagué y fue un adquiriente de buena fe. ¿Esto es la misma mafia que denunció Josefa Castillo, la diputada? La misma mafia, sí. Oh, Dios mío. Y no quieren corregir la situación. Lo que hay es hacer un remontaje a uno y situaciones que son difíciles ahora mismo. ¿A qué llamado le hace el presidente de la República? Porque ya aquí todo el presidente, lamentablemente. Al presidente de la República que dirija a los que están en el CEA ahí para que en realidad se resuelva la situación mía, ya que yo fui objeto de un atentado, yo y mi familia. Y que no suceda lo mismo que sucedió en San Pedro de Macorí. Ahí sí. Que por uno reclamar lo de uno, se han muerto. Sí, tres muertos. Claro. San Pedro, el caso de San Pedro. Y las denuncias y todo lo demás. Y, bueno, Dios, vamos a ver, vamos a ver. Le agradezco infinitamente, don Leonidas, que haya venido aquí. Y esta denuncia que sirve para un llamado a la reflexión, un llamado a corregir la situación del CEA. ¿No se ha resuelto el problema del CEA? Eso en cada comunidad. Ahí de San Pedro me escriben a cada rato, sigue el problema del CEA. Sigue el problema del CEA. Ya mire un ejemplo aquí en Boca Chica. Gracias por venir. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Este es su programa y su canal.